La movilidad en Cozumel será ampliada a partir de este lunes 11 de mayo, esto al modificar el horario de la responsabilidad social, que iniciará desde las 7 de la noche y hasta las 5 de la mañana del día siguiente, según se anunció por parte del gobierno municipal. Mediante un oficio se ha informado a todos los establecimientos comerciales. El nuevo horario, que hasta apenas este 10 de mayo se mantenía el cierre de comercios a las 4 de la tarde y el conocido también como toque de queda a las 5 de la tarde. En el documento emitido por parte de la Dirección de Protección Civil, se especifica que la nueva medida será aplicada tanto para los comercios como para la comunidad en general, recordando que únicamente los establecimientos esenciales como farmacias, hospitales, sanatorios, dependencias relacionadas al sector salud y servicios de seguridad podrán operar en el horario restringido. La medida fue tomada luego de que se evaluara el nulo crecimiento de casos de COVID-19, aunque se aseguró no se dejará la guardia en tanto las acciones de prevención a la propagación del coronavirus. Ante este panorama y el que se mantenga a la baja el número de contagios, se pronostica que al final de este mes de mayo o el primero de junio se podrían reactivar gradualmente las actividades económicas en el municipio en miras de una recuperación de la comunidad en general. De igual manera, en anuncio oficial a través de redes sociales, se dijo existen navieras interesadas en arribar al destino una vez que la pandemia se haya reducido por los meses de julio. Para el caso de la venta de bebidas alcohólicas, el anuncio realizado por la Cefiplan se mantendrá, esto es, de 10 de la mañana a las 5 de la tarde, según el último anuncio que no ha tenido modificación alguna.